Prima, 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 le tengo un amigo, una chimba, tiene una mirada matadora, musculoso, hermoso, y tiene un aparatote, y lo mejor es que tiene plata, ya le envío una foto para que lo conozca, ahí está para el guaro. Uy, qué hubo Pri, ese milagro que me habla, a ver, muestra a ver esos galanes suyos para ver si nos aseguramos el guarito. Uy, Pri